Oregón se verá beneficiado por los más de 200 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado a la comunidad a través del Fondo Estatal de Inversión Local. Servirá para equipamientos e infraestructuras, servirá para edificios culturales y educativos, servirá, cómo no, para mejorar la imagen y la economía de esta, nuestra comunidad, creando puestos de trabajo. Y si en Moncloa se nos dice, como se nos ha dicho, que hay que tirar Oregón entero porque no les gusta como lo tenemos, pues así se hará. Que para una vez que nos dan perricas no hay que ser ingratos, ¿o no, señorías? Lo que sí queremos pedir al ciudadano es paciencia por las obras que se nos avecinan. No piensen en el polvo, no piensen en el ruido, no piensen en el caos circulatorio, piensen en lo bonita que va a quedar su calle cuando terminen las obras, piensen en avenidas de cuatro, ¿qué digo cuatro? Ocho carriles y cada ladrillo que se ponga con este u otro dinero será supervisado por el Gobierno oregonés, como en todas las ocasiones. Por eso somos una comunidad libre de escándalos, ¿sí o no? Pues entonces, señor presidente, tápese la corbata que se le va a llenar después.